Este lunes 6 de febrero llega a la televisión colombiana un nuevo reality llamado Colombia tiene talento, en el cual los televidentes serán testigos de los más impresionantes actos. Malabaristas, bailarines, acróbatas, magos, ventrílocos, cantantes, gimnastas, contorsionistas, coreógrafos, imitadores, comediantes y todas aquellas personas con una habilidad extraordinaria estarán en este nuevo programa para demostrar que en Colombia hay talento de sobra. Con la ilusión de obtener el codiciado premio de 500 millones de pesos que ganará el primer lugar, hombres y mujeres mayores de 18 años en solitario o en grupo han dejado con la boca abierta al público con sus presentaciones y seguro lo harán con usted desde el primer hasta el último capítulo. Colombia tiene talento tendrá como jurados a Paola Turbay, Manolo Cardona y Alejandra Azcárate, tres queridos y reconocidos colombianos que han mostrado su talento a nivel nacional e internacional y que tendrán como misión dar su opinión sobre los actos y decidir si los concursantes que ejecutan su show pueden seguir adelante en la competencia. Por su parte, Santiago Rodríguez será el presentador central de Colombia tiene talento y acompañará a los participantes en todo su proceso, desde antes de que lleguen al escenario hasta cuando conozcan si podrán seguir a una próxima ronda que los acerque más a su objetivo de ganar los 500 millones de pesos. Bueno, me pareció que es una propuesta nueva, diferente, vamos a ver todo el talento que tiene Colombia, no solamente cantando como lo hemos visto en otros realities, sino ahora moviendo el cuerpo, haciendo magia, haciendo circo. Bueno, vamos a saber realmente cómo es de rico este país. He tenido la oportunidad antes, esta es mi primera oportunidad como jurado de un programa de televisión y bueno, la experiencia ha sido difícil, sobre todo al principio porque digamos que no me hallaba mucho, como que no podía decirle a la gente que no, me ganaba como el sentimiento más que la objetividad. Digamos que al pasar de los días lo que he tratado de hacer es como ir encontrando esa objetividad y ir diciéndole pues a la gente objetivamente lo que siento. Lo que más me ha gustado es que a través de este programa tenemos la plataforma que los colombianos que se han presentado en el programa tienen para que todo Colombia conozca el talento y puedan salir adelante, llegar a hacer muchas cosas porque tienen muchísimo talento. Bueno, si Manolo no fuera jurado sino participante, ¿qué presentación nos harían a nosotros si uno fuera jurado? Aparte de cual, ya todos sabemos que actúas y tal, ¿otra cosa que haría? No sé, de pronto algo con un balón de fútbol tal vez. Pues me encanta el fútbol y como hobby lo practico mucho, creo que, pero no, 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 o sea, hay que, hemos encontrado tanto talento que creo que nunca me presentaría en un programa como Colombia Tiene Talento porque hay que tener mucho talento para estar ahí en la rama que uno quiera específicamente presentarse. ¿Tres cosas para saber que una persona tiene talento? Obviamente que sea muy bueno el acto, que sea seguro en lo que está haciendo y que uno sienta que lo está haciendo de una manera natural, no es forzado, sino que todo el acto se sienta fluido. ¡Gracias! ¡Gracias!